Amor del Señor Por su amor y sacrificio, alabamos al Señor Lo alabamos con un corazón alegre Amor del Señor, alabamos por su amor Lo adoramos con un corazón gratuito Por su amor y sacrificio, alabamos al Señor Vino a esta tierra por nosotros, Jesucristo Alabémosle, adorémosle, alabemos al Señor Jesucristo Lo alabamos con un corazón alegre Amor del Señor, alabamos por su amor Lo adoramos con un corazón gratuito Por su amor y sacrificio, alabamos al Señor Por su amor y sacrificio, alabamos al Señor